En la reunión sostenida con los representantes de Aso Comunal, se dieron varios anuncios, principalmente referente al tema de los puentes sobre el río Penderisco. Hay puentes que ya tienen muchísimo tiempo y requieren una repotenciación y en algunos casos ser demolidos y construirse nuevos. Entonces aquí hemos avanzado en el compromiso del puente de la Magdalena sobre el río Penderisco, uno de los que tumbó las lluvias en el 2020. Esperamos estar iniciando su construcción en el segundo semestre de este año y estar terminándolo a mediados del próximo año. Los diseños del puente de la vereda del Volcán y también el compromiso de avanzar en el puente de La Loma. Pero adicionalmente la Secretaría de Infraestructura avanzará en el diagnóstico y el mantenimiento y repotenciación de algunos de los otros puentes de Urrao. Precisamente lo importante es seguir avanzando en los circuitos estratégicos para que la gente de Urrao pueda venirse por Concordia, por Betulia Urrao. Pero en el futuro también puede hacerlo por el cangrejo Altamira Urrao o por la USA Caicedo Urrao. Entonces este concepto de los circuitos estratégicos fortalece todas las vías de comunicación de Urrao y de este sector del suroeste y el occidente antioqueño. El puente de La Magdalena, la vía entre el volcán y La Magdalena, el puente de La Loma, la inclusión de las vías Urrao-Caicedo-La USA y Urrao-Altamira-Cangrejo en los circuitos estratégicos, además del apoyo a las juntas de acción comunal, son algunas de las conclusiones. Fortalecer el programa Estímulos para la Participación que dinamizamos desde la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana para promover la participación y promover que cada vez lleguen recursos a proyectos e iniciativas de las comunidades que parten de las juntas de acción comunal y que llegan a todos los rincones de Antioquia y con proyectos de muy poco valor se impactan comunidades muy alejadas y muy extensas, digamos en mucha cantidad de personas. Agradecemos el proceso que se hizo de darnos la oportunidad de presentar las necesidades del municipio de Urrao. Lo hicimos desde Azrocomunal presentando todas las inquietudes que tenemos y nos queda como expectativa unos logros que fue avances en la construcción de la Casa de la Mujer, las luminarias y las cámaras para el municipio y mejoramiento de techos. Pero nos quedan otras inquietudes que el señor gobernador quedó con nosotros de que en dos o tres meses vendrá a darnos respuesta porque de verdad que Urrao necesita, tiene muchas necesidades y necesita una miradita desde este campo de la gobernación, como en vías, en puentes, en los caminos. Tenemos muchas necesidades y ojalá que se nos puedan ir solucionando poco a poco. El compromiso es en el corto plazo evaluar las peticiones y avanzar en los compromisos adquiridos, que esperamos así sea por el bienestar de nuestras comunidades.